Estamos en la finca de la fábrica de té La Bukel, una de las más antiguas de la zona. Nos hemos ido a pasear entre las plantaciones, que es una de las mejores cosas que se pueden hacer aquí. Huele fenomenal, el día es fantástico, tenemos un río cerca. Vamos, es espectacular. Ahí está la fábrica de La Bukel, y ahí podéis ver en los campos a más mujeres tamiles trabajando. La persona que va con nosotros, el conductor de nuestro tuk-tuk, les ha preguntado cuál es el salario de estas mujeres al mes. Y un salario medio, está entre las 8 y las 10.000 rupias al mes. Para que nos hagamos una idea. 50-60 euros. Ese es el sueldo. De una mujer tamil, por hacer un trabajo... Pues... Bastante cansado. Cierto es que las equivalencias de sueldos entre un país occidental y este es... Claro, no se puede comparar porque no son los mismos gastos. Pero... Ciertamente parece una miseria. Todo este área está salpicado de plantaciones de té. Todo. 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 Y cuá Galenta... Todo. Pero二 passing. Ahora vamos a seguir caminando. Todo. Toda!」 Gracias.